¿Papá? ¿No quieres que te sirva otro té? No, muchas gracias, cariño. Estoy muy cansado. Tengo sueño, me voy a dormir. ¿A dónde vas a dormir? Adentro, mi cuarto. ¿No vayas todavía? ¿Por qué no, cariño? Porque... ¿para qué vas a dormir si podemos pasar algo de tiempo juntos? Entonces, me pondré pijama y luego vengo y me voy a dormir. No, papá. No te pongas el pijama, solo quédate ahí. ¿Qué te pasa, cariño? Has estado actuando de forma extraña desde que llegué a casa. No, papá. No me pasa nada. Estoy igual que siempre. Claro que hay algo, no me engañas. Ahora dime, ¿por qué andas toda arreglada? Pareciera que alguien fuera a venir a pedir tu mano en matrimonio. Ven aquí, hija. Siéntate. Ven. No, papá. Quieres salir, ¿no es cierto? ¿Eso quieres decirme? Mira, sé que has estado muy ansiosa últimamente. No quiero prohibirte que salgas. Ahora eres una mujer adulta. Sal todo lo que quieras, haz amigos y ese tipo de cosas. Pero solo te pediré que no te veas con Ugur. Solo eso. Papito lindo, sé que Ugur no te gusta, pero... ¿Ya llegaron? ¿Quién llegó? ¿Visitas? Bienvenidos. Gracias. Hola, Sefji. Hola, jefe Husein. Buenas noches. Buenas noches. Hola, pequeña. Pasen, pasen. ¿Cómo está, comisario? Bien, gracias. ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Sefji? Papá. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le sucede? ¿Por qué se puso así? No sé, Ugur, no lo sé. Lo único que quiero en este momento es que esta noche pase pronto, nada más. Ugur, por favor, cálmate. ¿Estás emocionada? Por supuesto que sí. Jamás lo hubiera imaginado. Kandan. Oigan, chicas, ¿qué se supone que debo hacer con esto? Ugur, entra y déjalas ahí. Kandan. Mi papá todavía no lo sabe. ¿Estás bromeando? No, lo digo en serio, no puedo decirle. Me llevaré esto. ¿Cómo estás, señor Hussein? Bien, gracias. No lo sabe, cariño. Sefji aún no le ha dicho que venimos a pedir su bendición. De verdad. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Gracias. ¿Y, Kandan, cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, Sefji? Bien, también. ¿Oiku y tú? Bien, maestra. ¿Y usted? Yo bien, también. Gracias. Bueno, ¿qué pasa? Eh, no, nada. No sucede nada. Nada malo. ¿Entonces? Eh, comisario, lo que Demir quiso decir es que no estamos haciendo nada malo, solo estamos haciendo cosas buenas, ¿no es así? ¿Ah, sí? No me hagan reír. Sí, 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 así es, es la verdad. Creo que es mejor que no digas nada, Ogur. Está bien, como usted diga, papá. Otra vez. Sigue llamándome papá el desgraciado. Eh, como sea, comamos algo dulce mientras hablamos. Oiku, ¿quieres ayudarme? Sí, maestra. Aquí tienes. Sevgi, ¿hay algo que quieras decirme, hija? Eh, preparé café. ¿Quién quiere café? Eh, yo voy. Yo te ayudo, Sevgi. ¿Chocolate? ¿Por qué no se lo dijiste a tu padre? ¿Qué vamos a hacer ahora? No pude hacerlo. ¿Por qué? Porque mi papá llegó muy cansado a casa. Quise darle un poco de tiempo para que descansara y cuando estaba a punto de decírselo, llegaron ustedes. O sea que tu padre no sabe nada, no sabe qué está pasando. No. Ay, no puedo creerlo. ¿Qué vamos a hacer? No sé, pero vamos a tener que salir de esto. Habrá que improvisar algo. Sergi, ¿qué pusiste? ¿Qué? ¡Sal! ¿Por qué? Así es la tradición, Handan. No puedo creerlo. ¿Te acuerdas de las tradiciones, pero olvidas decirle a tu padre? Cierto, también debería tomar café con sal. Hasta arriba. Amigo, parece que algo anda mal. ¿Por qué actúa así? Ogur, no pasa nada. Es el jefe Joseon. Ya lo conoces. Sonríe, sonríe. ¿Y cómo está? ¿Qué tal está usted? Digo, ¿qué cuenta? ¿Cómo va su trabajo, la salud, esas cosas? Demir, seré directo, no te ofendas. Dime, ¿por qué estás aquí? ¿Qué está pasando? Espero que no sea por lo que estoy pensando. No, jefe. No tiene de qué preocuparse. Aquí están sus cafés. Oh. ¿Papá? Aquí tienes, cariño. Gracias, Handan. Gracias, Ejji. Toma este. ¿Este? Gracias. De nada. Lo sabía. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Ejji, ¿qué le pusiste? Es una tradición. Sí, así es. Y a propósito, ya que salió el tema, bueno, lo que pasa es que nosotros vinimos porque... Demir, déjame hablar primero y tú hablas después de mí. Cariño, hija, quiero preguntarte una cosa. Está bien, papá. Hija, ¿por qué me haces esto? ¿No he sido un buen padre para ti? No, papá, ¿por qué lo dices? Seguro debes estar pensando eso, hija. De otra forma, me habrías preguntado si quería recibir esta visita. Si no quieres a tu padre, ¿por qué no vas por mi pistola y acabas con mi vida? Dispárame y terminemos con esto de una vez por todas. Al menos así dejaré de ser un payaso. No digas eso, papá. ¿Por qué dices eso? Nunca haría una cosa así. Claro que sí. No necesitaste mi permiso para esto, así que no necesitas el permiso de nadie para acabar con mi vida. ¿Verdad, Demir? Claro. Mira, está de acuerdo conmigo y lo dice sin vergüenza. No, 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 no quise decir eso. Está bien, Demir, silencio. Hija, ¿cuándo pensabas informarme acerca de esto? ¿Al menos pensabas invitarme a tu boda? Papá, no podía decírtelo de forma directa porque estás en contra de nuestra relación. Por favor, papá, perdóname. ¿Cómo esperas que esté de acuerdo, hija? Pasaste por cosas horribles por culpa de este tipo. No entiendo. ¿Qué le ves? ¿Qué es lo que tiene que atrae tanto tu interés? Ni te imaginas cuánto lo quiero, papá. Sí. Sí, papá, así es. Y yo también quiero mucho a Sevilla. Ya deja de llamarme así. Moriremos. Nos queremos tanto que si no nos casamos, nos quitaremos la vida. ¿Qué estás diciendo? No sé si sea para tanto. Sí, bueno, tal vez exagere un poco, ¿no? Jefe Hussein, estas dos personas aquí se quieren, no saben cuánto, ¿verdad? Creo que deberíamos... Deberíamos interrogarlo. Señor Semal, leer una pregunta si me disculpa. ¿Tiene trabajo? ¿Siquieras capaz de cuidar a mi hija? Sí, 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 sí. Ya conseguí un trabajo. Es un trabajo maravilloso. Es en la cocina de un restaurante elegante. Incluso me ha felicitado por mi trabajo. Tengo futuro ahí, se lo aseguro. ¿Y cuál es tu cargo ahí? Lavo muy bien los platos. Lava platos. Dime, ¿por qué iba a dar mi bendición para que mi hija se case con este idiota? Jefe Hussein, Uğur no es ningún idiota. Es buena persona. Es cierto que hizo cosas malas antes, pero... ya no. Tiene un gran corazón y siempre alegra a los demás. Y mi maestra lo ama mucho. Y Uğur también. Estoy segura que Uğur jamás dejará sola a la maestra. ¿Papá, qué pasa? ¿Papá, estás bien? Jefe Hussein. ¿Papá, estás bien? Jefe Hussein. ¿Se encuentra bien? Podría estar teniendo un infarto. Se mal, llama a la ambulancia. ¿Por qué le pasó esto de repente? Papá, papá, ¿estás bien? Jefe Hussein. Uğur. ¿Ah? ¿Por qué compraste estas flores? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas? Elegí lo mejor que había. No pensé que no te iban a gustar. Mi papá es alérgico a estas flores. Iré por su medicamento. ¿Es alérgico? Ay, debo estar maldito. Ya vienen, ya vienen. Mamá, ¿eres tú? Vaya, aún me reconoces. Mamita, ¿hace cuánto llegaste? Juro que te he extrañado tanto, mamita linda. Mufi de bienvenida. No soy bienvenida, en absoluto. Mamá, ¿por qué dices eso? ¿Qué te pasa? Chiquillo insolente y todavía te atreves a preguntar. Me están dando ganas de darte una buena zurra. ¿Cómo pudiste pedir la mano de tu novia aprovechando que yo no estaba? Respóndeme. Mamita, lo que pasa es que yo... Silencio, no me respondas. ¿Por qué no te decides, mamá? Señora Mufi, estoy feliz de que haya vuelto. Nos vemos. Tú ven aquí. Ninguna de ustedes irá a ninguna parte. Me van a responder. Vayan adentro. ¿Dónde está Demir? Mamita, Demir tuvo que ir a otro lado antes, pero volverá pronto. Qué vergüenza. ¿Ni siquiera les dio un poco de remordimiento? ¿Qué pasó por sus cabezas? ¿Cómo se les pudo ocurrir hacer todo eso a mis espaldas? Vergüenza debería darles. Mamá, por favor, solo queríamos sorprenderte. Es todo. Silencio. Cierto, usted tiene toda la razón de estar enojada. Le dije que no lo hiciera. ¿Que tú me dijiste qué? Te lo dije. Le advertí que no era buena idea pedir su mano sin la presencia de su madre, pero no escuchó a nadie. En serio, no recuerdo eso. Lo siento, amigo. Con gusto pongo el pecho a las balas para salvarte, pero no puedo ver enojada a tu madre. ¿Qué quieres? Todos tenemos un límite. Bueno, eres mi amigo o mi enemigo. Lo que me faltaba. ¿Cómo puedes traicionarme sin dudarlo? Un solo segundo. Mamita, no le hagas caso. Él solo dice eso para que no te enojes con él. Cállate, tú es suficiente. Tú eres el culpable de todo. No pretendas engañarme como a un niño. Mamita linda, por favor, si sigue tan enojada, se va a cansar mucho. Descanse un poco y nos vuelve a regañar después, ¿sí? Señora Mufide. Señora Mufide, qué bueno verla. Ven aquí y siéntate. Ya es hora de que llegaras. Pero, ¿por qué no nos avisó? Podríamos haberla pasado a buscar. Demir, estamos preocupados de otro tema ahora. Mi hijo es un desalmado. Demir, ¿por qué no le advertiste a mi hijo? Debiste decirle que no pidiera la mano de esa muchacha sin la presencia de su madre. Es eso. Se lo dije muchas veces, señora Mufide. Se lo dije, pero no quiso escuchar. Señora Mufide, tiene razón en todo lo que está diciendo, pero pensamos que se alegraría con esto. Sabemos que quiere mucho a la maestra Sergi. Creímos que se alegraría cuando se enterara de que Sergi se iba a convertir en su nuera. Estás equivocada. Aquí nadie se va a casar. A no ser que sea sobre mi cadáver. Mamá, ¿qué clase de declaración es esa? Ya lo oíste. Ustedes no se van a casar. No habrá ningún matrimonio. Es todo. Señora Mufide, está bien. Tiene razón con enojarse, pero... No van a casarse. No lo harán. Ahora me voy a la cama. Mamá, espera, ¿ahora te vas a la cama? Terminamos de hablar primero y luego te vas a descansar. Espera. No hay nada de qué hablar. Dije que no sucederá y así será. Señora Mufide, no ha comido nada. Iré a preparar algo. No, querida. Estoy cansada. No te preocupes. Deja que la niña descanse. Me voy a dormir al otro cuarto. Y tú duerme ahí en el sofá. ¿Quieren que les traiga algo? No, gracias. Mi estómago está lleno de angustia. ¿Demir, tú? No, Kandan, gracias. Perdí el apetito. ¿Qué está haciendo, Oiku? Estaba leyendo un libro. Bueno, ¿por qué no le preparas algo mientras voy a verla? Okur, despierta. Mamá, juro que te lo iba a decir, baja la sartén. No soy tu mamá, soy yo. Okur, despierta, soy yo. No me pegues, por favor. Okur, soy yo, despierta. Demir, ya se levantó mi mamá. Rápido, vístete, vamos a salir. Se me ocurrió una brillante idea. Arreglaré tu problema. ¿Qué? ¿En serio? Así es. Anda, vístete rápido y te lo tiré en el camino. Demir, si logras resolver esto, te juro que puedes pedirme cualquier cosa en esta vista. Está bien, pero deja de hablar y vámonos antes de que tu madre se despierte. Sí. Entonces, ¿esa es tu idea? Bueno, si tienes una idea, mejor me gustaría escucharla. Lo que tengo que hacer es decirle a mi mamá que mi suegro quiere ir a casa a cenar esta noche y luego voy donde mi suegro y le digo que mi mamá quiere invitarlo a cenar, ¿verdad? Exactamente, mi querido amigo. O sea, que le tenderé una trampa a mi suegro y a mi mamá. Ajá, exacto. Es una trampa para bestias. Parece que no se calmarán de ninguna otra manera. Será bueno que crean que se invitaron formalmente el uno al otro. Sí, cierto. Cierto. Claro. ¿Crees que funcionará? Claro, por supuesto, mi querido amigo. Cuando tu madre vea llegar a su muera, se va a ablandar, se le pasará el enojo y resolveremos todo este problema. En eso tienes razón. Mi mamá quiere mucho a Setti. ¿Verdad? Bien. Muy bien pensado, Demir, es un gran plan. ¿Vamos a dosar un poco la cabeza? Sí, sí, como siempre tienes razón, amigo mío. ¿Y qué vamos a hacer? Ya sé, ¿qué tal si vamos a comer algo? Ni siquiera hemos desayunado. Luego vamos a trabajar. No, amigo, no puedo. Tú ve a comer. Hay algo que necesito hacer antes. ¿Qué tienes que hacer? Te lo diré después. Debo irme, amigo. No me dejes así. ¿Qué vas a hacer? Demir, oye. No lo creo. Otra vez haciéndose el misterioso. Siempre dice que tiene algo que hacer y se va. Pero sí es una buena idea. A mi mamá se le pasará el enojo con esto. Muy buena idea, Demir. Te luciste otra vez. Claro que sí. Funcionará. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, es cierto. Le mentirás a tu madre, pero es lo mejor que puedes hacer ahora. Bueno, en resumen, le digo a mi mamá que el jefe Hussein quiere ir a cenar a nuestra casa. Luego, llamo a mi suegro y le digo que mi madre lo invitó a cenar. Claro, no hay problema. Serán familia después de todo. ¿Resultará? Por supuesto. Ya ves cómo son. Se fueron temprano para que no los regañe. Mi papá le tiene mucho miedo, señora Mufide. Bien merecido lo tienen. Pero Ugur estaba tan triste. Después de que usted se fue a dormir, él se quedó sentado toda la noche sin hacer nada. Debió pensarlo antes de hacerme pasar por esto. Señora Mufide, usted fue muy firme en su decisión anoche. Sé que está enojada, pero Sevgi y su hijo de verdad se quieren y se aman mucho. Pienso igual. Es Ugur. ¿Hola? Dime qué quieres. Mamá, mamá, ¿cómo estás? ¿Qué quieres, Ugur? ¿Por qué llamaste? No, no, digo, el señor Hussein, el papá de Sevgi. Sí, sí, el papá de Sevgi me llamó mamá. ¿Y? Él dijo que los dos, Sevgi y él, quieren ir a visitarnos a nuestra casa esta noche para pedir las bendiciones a mi querida madre. No me digas. Sí le digo. Dijo que como no tuvo oportunidad de conocerla antes, quería visitarla para hablar con usted y conocerla en persona. Solo si usted acepta y está disponible. Dijo que podría venir esta misma noche para tomarse un rico té con usted y que sería un placer conocerla y compartir en familia, mamá. Bien, que vengan a cenar entonces, ¿qué le vamos a hacer? Está bien, está bien, mamá, está bien, te mando un beso, nos vemos. Dijo que sí, se va. Muy bien, amigo, ahora llama a tu suegra. Sí, allá voy. Llámalo. Tranquilo, Ugur. Sí, estoy tranquilo. ¿Qué fue lo que dijo Ugur? Dijo que el señor Hussein y Sevgi vendrán a casa a cenar esta noche. ¿De verdad? ¡Qué buenas noticias! El señor Hussein dijo que no pueden hacer esto a menos que yo les dé mi bendición. Fue muy insistente. ¿Qué puedo hacer? Dije que estaba bien. Habría sido descortés de mi parte rechazarlo. Me siento tan aliviada ahora. Pasaremos un rato agradable esta noche, tendremos una alegre charla y todo se arreglará. No se enoje más, por favor. Ay, Kandan. Tenemos tantas cosas que hacer ahora. Tenemos que limpiar la casa, cocinar la cena. No hay problema, lo haremos entre todas. Sí, yo también ayudaré. Claro. Entonces, hagámoslo. Hagamos los preparativos. Mi mamá dice que cocinará todo lo que usted quiera comer y lo hará con sus propias manos. ¿Qué le parece? Dígame, ¿no es increíble? No exageres. Está bien, está bien. Está bien, papá. Lo esperamos en mi casa esta noche, claro que sí. Lo veré luego. Adiós. Listo. Felicidades, amigo. Lo hiciste. Juro que si lo logramos sin que nada ocurra, bailaré toda la noche cuando llegue la boda. Yo también. Y bailaremos así. ¿Te parece? Así de verdad. Muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué tan alegres? Pusimos el plan en marcha. ¿De verdad? ¿Cómo te fue? Está todo listo. Todo el mundo estará en nuestra casa esta noche, amigo mío. Increíble. Felicitaciones. Gracias. ¿Y tú dónde estabas? Dijiste que tenías algo que hacer y desapareciste. Cierto. ¿Por qué no llegaron juntos esta mañana? No sé. Dijo que tenía algo que hacer y enseguida se fue. Oye, ¿qué tenías que hacer? Salí a ver una casa. Oh. Así es, en el mismo vecindario. ¿De verdad? ¿Y cómo te fue? Bueno, fui a verla y ya firmé el contrato. Vaya, amigo. Felicidades. Sí, amigo. Felicitaciones. Pero, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿Recuerdas que Homer llamó y dijo que nos encontráramos en el café? Ah, sí. Muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué hacen aquí? Jefe, estábamos a punto de entrar. Vamos a trabajar. Esperen, ¿de qué hablaban? Les estaba contando que había alquilado una casa. ¿De verdad? Felicidades. Gracias, jefe. Ahora es mi turno de la buena noticia. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas al crítico que vino ayer? Escribió su artículo. Lee. Lee. Pude experimentar el sabor de una comida extraordinaria y un servicio a la altura de uno de los mejores restaurantes que he visitado. Es muy difícil encontrarse con un excelente equilibrio entre calidad y servicio hoy en día. Así que, resumiendo, me impresionó mucho la comida y la hospitalidad del restaurante. Se los recomiendo. Pueden ir con toda confianza y disfrutarán de su comida. Vaya, vaya, vaya. No puedo creerlo. Ese hombre sí que sabe usar palabras. Ya tenemos cinco reservas y aún no hemos abierto. Jefe, estoy muy feliz por usted. Ah, por cierto, Demir, nuestro maître renunció. Parece que quiere dedicarse a otra cosa. Desde ahora, tú serás el maître. Felicidades. Oye, no entiendo. ¿Qué sucedió? No sé, tampoco entendí. ¿Entendiste algo? Amigo, yo sé lo que pasó. No te preocupes, voy a explicarte. Uno, te ascendieron. Desde ahora eres el maître y jefe de los garzones. Y dos, encontraste casa. Todo está bien. No estamos acostumbrados a que las cosas salgan bien. Por eso estamos confundidos. No lo creo. Vamos, chicos, el jefe los está esperando. Vayan a trabajar. Cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi maître juntos que a donde vaya te llevan. Si la vida no se para, yo te juro y te prometo que a mí me ha concedido que a mí me ha concedido Ay, no. Oye, ¿ahora qué? ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo que qué vamos a hacer, hijo? Vinieron a visitarnos, como dijiste. Tú mismo me dijiste que ellos insistieron en que querían venir. ¿Qué es lo que te sorprende tanto ahora? Bueno, ¿pero qué hago? ¿Abro la puerta? ¿Creen que está bien si lo hago? Sí, Ugur. Por supuesto que tienes que abrir la puerta. Sí, Ugur. ¡Papá! Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenida, Sebji. Bienvenido, señor Hussein. Bienvenido, querido suegro. ¿Cómo estás, querida? Señora Mucide. Hola, pequeña. Demir, ¿dónde se metió tu hija? Ya era hora de que se fuera a la cama a dormir. Me la llevé porque era muy tarde. Aquí tiene. Muchas gracias, querida. De nada, mamá Mucide. Muchas gracias. En tu boca se oye tan dulce cuando me dices madre. Su boca es dulce. Con calma, campeón. Gracias por la comida. Todo estuvo delicioso. No recuerdo haber comido algo tan delicioso en mucho tiempo. De nada, señor Hussein. Vuelva cuando quiera. Eh, yo cocino de vez en cuando, pero no creo que pueda cocinar tan bien como mamá Mucide. No te voy a mentir, hija. No puedes. Mi difunta esposa solía cocinar comida deliciosa en el pasado. ¿De verdad? Que Dios bendiga su alma. Amén. 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 Para ser honesto, no me sentía muy a gusto sin usted cuando pidieron la mano de mi hija. Nuestros niños no deberían hacer nada sin sus padres. Estoy muy feliz de que nos haya invitado a su casa esta noche. ¿Invitar? ¿A quién? ¿A quién invitaremos a la boda? No hemos hablado de eso todavía. Uncur, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estoy diciendo? Digo que deberíamos hablar de eso ahora. ¿A quiénes vamos a invitar el día de la boda? Hijo, no interrumpas. Así yo no te crié, hijo. Nunca sabes cómo comportarte correctamente en momentos importantes como este. Está bien, no se preocupe. No habíamos hablado de la boda hasta ahora. Es un buen momento para hablarlo. ¿Dónde haremos la celebración? ¿Aquí? ¿Podemos celebrarla aquí? ¿Pero hay espacio? Claro, claro. Por supuesto que sí. Podemos ocupar el jardín e incluso podemos ocupar parte de la calle para que vengan los vecinos. ¿Qué les parece? Creo que es una buena idea. Así es, podemos decorar por todas partes. Así es. Bueno, si todos dicen que sí, entonces yo también digo que sí. ¿Saben? Se me ocurrió algo. Tendremos una boda doble. Demir, espera. ¿Qué estás diciendo? Ay, hijo, no puedo creerlo. Qué alegría podré ver a mis hermosas niñas con vestidos de novia. No, digo, no creo que sea necesario. Por supuesto que usarás vestido. Por supuesto, Candan. Tienes que usar un vestido hermoso. Como sea, creo que podemos hablar de eso más tarde. Bueno, por fin nos conocimos. Todo fue muy agradable, pero ya tenemos que irnos. Me alegro de que usted nos haya invitado. ¿Los invitamos? Invitamos, les invitamos un té antes de que se vayan. Vamos a preparar... Silencio, cállate. ¿No me dijiste que el señor Hussein estaba interesado en venir a nuestra casa? Él me llamó y nos dijo que usted nos había invitado. Está bien, sí. De acuerdo, le dije una cosa a usted y le dije otra cosa a mi madre. ¿Y qué? ¿Acaso estuvo mal? Claro que no. Mira, nuestras familias se conocieron, se reunieron los novios y si eso es un crimen, jefe Hussein, entonces soy culpable. Arrésteme. ¿Qué les parece? Se convirtió en un poeta por los nervios. Sí, me lo puedo creer. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué me tengo que afeitar? ¿No eres el novio, acaso? Sí, claro, soy el novio. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué él no se afeita. Porque me veo mejor así. No te creo. Amigo, escucha. Tienes que estar presentable, afeitarte bien o tendrás problemas con el comisario después. Mi suegro ya no podrá hacerme nada. Una vez que nos pongamos los anillos, seré inmune a la policía, se mal. Bueno. ¿Qué pasa? El anillo. ¿Qué anillos? Chicos, olvidé el anillo en la joyería. Tenemos que ir a buscarlo ahora mismo. ¿En cuál joyería? Las chicas están a punto de salir de la peluquería. ¿Por qué no fuiste antes a la joyería? No podía. El anillo que escogí era demasiado grande para el dedo de Sevgi, así que lo dejamos ahí para que lo hicieran más pequeño. Tenemos que ir a buscarlo o Sevgi no se va a casar conmigo. Ogur, por suerte mi boda es el mismo día. Si no fuera por eso, seguro olvidas la tuya. Está bien, ya basta. Vamos a buscarlo ahora. De todas formas, no es tan lejos. Vamos y volvemos. Está bien, vamos. Vamos. Oye, Demir, ¿por qué tenemos que ir juntos a todas partes? Deja que él vaya solo a buscar ese anillo. Él no puede hacer nada solo. Puede que se meta en problemas. Tenemos que acompañarlo. Sí, estás en lo cierto. Por suerte, ya están casados oficialmente. Si no, estaríamos el doble de preocupados. Sí, hablan demasiado. Solo vayamos a buscar el anillo. Sí, hablan demasiado. Buenos días. Ah, el novio. Te estaba esperando. ¿Dónde estabas? Mejor ni preguntes. Estaba estresado por la boda y olvidé que tenía que venir. Me acordé a última hora, así que vine corriendo. Es que él es bastante despistado. Mi amigo Ogur nunca cambia. Chicos, no hablen así de mí. Es el día de mi boda. Es no lo niega porque sabe que es despistado. Sí, es cierto. Será despistado, pero no mentiroso. Claro. Oye, tú también. ¿Quieres agregar algo? Adelante, es tu oportunidad. Siéntense ahí. Les serviré un té. No, no, no. No podemos quedarnos. No tenemos tiempo y me están esperando. Tomaré el anillo y nos iremos lo más rápido posible. Ogur, me ofendes. Debería darte vergüenza. Parece que no me conocieras. Tengo tu anillo aquí. Mira. Díganme si no es hermoso. ¿Qué es hermoso? Sí, lo es, pero será mejor que nos vayamos ahora. Cierto. Ya nos vamos. Muchas gracias por tu gusto. Hasta pronto, chicos. Nos vemos. Arriba las manos. Esto es un robo. No intenten nada si no quieren salir lastimados. Pónganse ahí. Ahora, ahora, muévanse, muévanse, muévanse. ¿Qué está pasando? No te quedes mirando. Deja todas las joyas en esta bolsa. Ahora. ¿Y estos de dónde salieron? Estos por tu culpa. Porque siempre tienes que culparme por todo. Es solo mala suerte. ¿Mala suerte? Mala suerte es que se te pierda algo de dinero, que le pase algo a tu auto. Esto es peor que mala suerte. Mucho peor. Te felicito de corazón, mi querido amigo. Gracias por meternos en problemas el día de nuestra boda. ¿Qué estás diciendo? ¡Silencio! Date la vuelta. Llévate estos. Insisto, de verdad, creo que esto es tu culpa. De prisa, rápido. Oye. Eso. Guarda. Guarda. Métalo a tu bolsillo. Hazlo. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué cosa? ¿Esto? Dame eso. Ahora. No, no, no te lo voy a dar. Es mío. No te lo daré. ¡Dámelo! Te disparo en la cabeza. ¡Ahora! Dáselo. No, no me importa. No se lo voy a dar ni en un millón de años. Oye, tiene un arma. ¿No estás viendo? Dáselo. ¿No se lo daré? No pienso dárselo. No lo haré. ¿Me oyes? Tendrás que disparar si quieres llevártelo. Quítame la vida si quieres, pero no te lo voy a dar. ¿Crees que estás siendo demasiado agresivo? Dámelo. Te dispararé en la cabeza. ¡Dame eso ahora! Oye, por el amor de Dios, está lleno de anillos. ¿Por qué te obsesionas con el mío? ¡Róbate otro! Hay muchos. Ugur, ¿qué estás diciendo? ¿Estás del lado de estos hombres o del mío? ¡Cállense todos! ¡Dame el anillo! Bueno, ya me estoy cansando de todo esto, amigo. Es suficiente. Déjanos ir. Tenemos una boda. Nos están esperando. Nadie irá a ninguna parte a menos que me dé ese anillo. No le daremos nada. Muy bien, entonces. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Hola! Oiga, papá, vine con mis amigos a la joyería para buscar el anillo de Sevgi. Lo dejé aquí para que lo hiciera más pequeño. Lo tomamos y justo cuando nos estábamos yendo entraron unos asaltantes que querían robar la joyería. No entendimos bien lo que pasaba, pero de mí irse mal y yo acabamos con ellos. Ugur, ¿en qué te estás metiendo? Todavía estamos aquí y no sabemos qué hacer, mi querido papá. Nos encargamos de estos tipos y los tenemos aquí amarrados. ¿Puede venir a ayudarnos a lidiar con ellos? ¿Me refiero a si es posible que venga y se los lleve a la comisaria? No lo puedo creer. Y justo el mismo día de la boda. Está bien, cuelga. Voy en camino. Mi suegro es policía. Está cerca, vendrá y se llevará a estos tipos de aquí. Ah, mi suegro. Bienvenido, papá. Jefe, ¿a quién arrestamos? A nosotros, ¿no? No, nosotros no tenemos nada que ver. Ellos son los asaltantes. Arréstenlos a ellos. Capitán Hussein, muchas gracias por haber venido a rescatarnos. Ese es mi papá, el Capitán Hussein. Silencio, ¿sabes bien lo que te haría si mi hija no estuviera esperándote con un vestido de novia? Ahora explíqueme con exactitud qué ha pasado aquí y con detalles. Bueno, lo que sucedió fue que vinimos a buscar el anillo de Sevgi. Hola. Hola, amor. Amor, ¿qué pasó? Amor, ¿cómo que qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Vas a venir? Dime cuándo. Eh, ya vamos, querida. Llegaremos en unos minutos. Amor, por favor, date prisa. Los invitados están por llegar. Demir, por favor. Está bien, tranquila. Llegaré en cinco minutos. Oye, oye, voy a entrar a un túnel, así que voy a colgar ahora. Por cierto, el vestido. ¿Hola? Hola. Chicos, tenemos que darnos prisa. Si no llegamos, no tendremos boda. Bienvenido, señor. Gracias, niña. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias, aquí tiene. Felicitaciones, todo su permiso. Muchas gracias. Todo el mundo vino, pero los novios aún no han llegado. ¿Dónde se habrán metido? ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde se metieron estos chicos? Justo hoy. No se preocupe, ya van a llegar. Oiko, voy a entrar, querida. Bueno, yo me encargo de los invitados. Está bien. Bienvenidos, tengan. Gracias. ¿Quieres tomar un poco de agua, hijo? Señoritas, coman algo. No, gracias. No tenemos ganas de comer. Bueno, pero al menos coman un poco. No, señora, no se preocupe. No tengo apetito de lo nerviosa que estoy. Déjame limpiarte, hijo. Mejor. Sevgi, ¿por qué no intentas llamarlos otra vez, cariño? ¿Dónde estarán? Kandan acaba de hablar con Demir, mamá Mufide. Ya están en camino. No se preocupe. Oh, no creo que me quede tranquila hasta que los vea aquí, querida. Lo entenderás una vez que seas madre. Yo siempre pedí tener una nuera como tú. Gracias a Dios que mis oraciones fueron escuchadas. Ahora podré morir tranquila. Mamá Mufide, ¿qué está diciendo? Espero que viva muchos años más. Mi hijo está ahora en buenas manos, querida hija. Uf, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde andarán? Kandan, no te preocupes. Seguro que llegarán para mí. Y pronto. Además, mi papá nunca ha decepcionado a las personas que le importan. Y a ti te quiere mucho. Lo sé, cariño, créeme que lo sé. Es solo que se han demorado demasiado. Ahora voy a salir para recibir a los invitados. Nosotras también iremos. No, ¿cómo se te ocurre? La novia no debería ir a ningún lado sin el novio. No hagas nada, hija. Quédate ahí. No hagas nada. Nadia no debería ir a lo�. No, no, no. No, no. No es para ir a lo Justice contra Suzuki. No. Aquí Voilà la alguna cosa. No. 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 Usted primero, papá. Está bien. Mira cómo está. ¿Cómo quieres que esté? Está nervioso el pobre. Ya llegaron, ya llegaron. Llegaron. ¿Llegaron? Cariño, vamos. Hijo, ¿dónde has estado? Las chicas se están esperando allá adentro. Vayan, rápido, rápido. Vamos. ¿Ugur? Sé mal, hijo. Es mejor que tú también entres. ¿Estás bien? ¿Dónde estabas? Me hiciste pasar un susto. Muchas gracias. ¿Ugur? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Me había quedado paralizado por lo hermosa que estás. Eso es porque mi vestido es muy lindo. Muchas gracias por haber tenido este lindo gesto. Te agradezco por ser mi esposa. Tengo mucha suerte. ¿Ugur? Amigo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Ugur, no es momento para juegos. Ugur. ¿Qué le pasa? No, no se preocupe. Se recuperará, tranquilo. Oye, muchachos, este hombre está haciendo cosas muy raras y me estoy poniendo nervioso. Por favor, hagan algo para que vuelva a la normalidad. Toda la gente que vino a la boda nos está mirando. No quiero más sorpresas extrañas, ¿de acuerdo? De acuerdo, no se preocupe, me encargaré personalmente. Hikmet, búscale un asiento. Vaya jefe, no se preocupe. Shemal, Shemal, ¿crees que puedas manejar esto? Tranquilo, déjamelo a mí. Ugur, sígueme. Vamos al restaurante, el sistema, anda. Oye. Vamos, Ugur. Vamos. Tranquilo, hombre, por favor, tienes que calmarte. Oye. Respira. Amigo, no entiendo lo que me pasó. Cuando vi a mi Sergi con ese vestido de novia blanco, me quedé atónito. Sentí como si se me fuera a salir el corazón del pecho, como si lo fuera a vomitar en cualquier momento. No sé qué me habrá pasado. Sí, me di cuenta. Pero escucha, el jefe Hussein está muy enojado contigo. Ni siquiera eras capaz de soltar una palabra porque estabas demasiado tenso. ¿De verdad pasó eso? ¿De verdad? ¿Crees que sea posible que se enoje tanto que decida cambiar de opinión y se lleve a Sergi y se vaya? ¿Qué voy a hacer? Me estoy sintiendo mal. Mi corazón está latiendo demasiado rápido. No estoy bien. Me estás escuchándose mal. Por favor, dime algo. Shhh. Tranquilo, espera. Aquí está. Con esto te vas a curar, amigo mío. ¿Qué es eso? ¿Un ansiolítico? Ah, claro. Es lo que usa mi madre para la taquicardia, pero no puedo beber esos en mal. Solo serán unas gotas. No pasará nada. Bueno, pero ¿no me hará daño más tarde? Aquí dice que es en base a hierbas. ¿Todo saldrá bien? ¿Me hará bien, verdad? Anda, tómalo. Nada, no noto el cambio. Espera un poco. Cinco minutos. Sé paciente. Bebe un poco de agua. Dame eso. Lugur, para, para, para. ¿Qué estás haciendo, hombre? Listo. Por fin, por fin. Ya estoy bien. Ahora sí que estoy bien, 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 bien. Bien. Estoy genial. Genial. Ja. Salgamos. Corre, corre, corre. Corre, corre. Salgamos. Si. Si. Lo siento, me voy a ir al revés. Aquí. Abre la boca. Mi amor. Papá. Lo quiero, la princesa. Cariño. Gracias. 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 Mi querida Sepi, jamás había visto una novia tan hermosa como tú en toda mi vida, créeme, lo juro. Sí, pero ya me lo has dicho como cien veces. ¿Cuándo te lo dije? Ah. ¿En serio? Sí. No importa, repetirlo no le hará daño a nadie. Oh, por favor. Eres muy hermosa. Míralos, están muy felices. Sí, así veo. Es genial. ¿Qué tal si bailamos con ellos? ¿Seguro? Así es. ¿Crees que tu padre quiera? Claro que sí, ¿por qué no? Entonces, vamos. Papito, ¿quieres bailar con tu hija? Claro. Mamita linda, ¿querría usted bailar con su querido hijo? Ah, por supuesto que quiere. ¡Vamos, ánimo! No, hijo, espera. No tan fuerte. Harás que me caiga y me rompa un par de huesos. No lo haré, mamá. Tranquila, todo estará bien. Vamos a bailar. Eso es. ¿Eh? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!